¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me apetece llevarme Dr. Fetus, honestamente Podemos sacar una buena sinergia si conseguimos piromania y tal, ya sabéis cómo va A ver, no es malo, ¿sabes? Dr. Fetus Pero otra vez Dr. Fetus me da un poco de pereza, ¿sabes? Nada, me lo va a comer Uno de daño y velocidad de movimiento No está nada mal Me va a llevar, eso sí, me va a llevar Vinky Y la llave no la podemos llevárnosla de ninguna manera Pues nada, para adelante O sea, es que me apetece literalmente cero Llevarme otra vez Dr. Fetus Por lo menos Otro Cuidado con los campeones que te quitan un corazón entero, ¿vale? Acordaos de eso Enemigos campeones que te quitan un corazón entero Cuidado, ¿eh? Bien Un portal de estos, que asco Bueno Uh, al límite No hay ninguna relevancia con el tiempo que tardes Con el dinero que te dejan, ¿verdad? Siempre te dejan el mismo dinero Por Dios Dadme una sinergia Cuidado Bien Hemos terminado Bueno, terminado Terminado, hola A ver, dame algo Dame una llavecita Eso quiero Y ahora con el dinero que saquemos Me va a llevar Vinky Me gustaría llevarme BF por si acaso, pero Huesos rotos Rango, Tear Hate Bueno Huesos rotos no Bueno, fractura, como se llame Huesos fracturados ¿Puede ser? A mi me gusta mucho este ítem ¿Qué ha salido? Ah, vale Otro de estos Me falta velocidad de ataque Con Vinky lo vamos a arreglar ahora Que no me den No quiero que me den Vale Lo único que... Cachis en la marsaladita ¿Tienen el knockback ese tan raro que tienen? Que rebotan muchísimo ¿Ves? Depende como les des Me dan unos rebotes rarísimos Vale, gracias Bueno, con Vinky nos llevamos un poquito de velocidad de ataque Que son menos... A menos 3, eh Menos 3 de velocidad de ataque Maravilloso Un chupete Easy, ¿verdad? ¿Cuántas veces corría? Creo que eran 3 Vale Sí Este es 3 El rojo hace 4 Vale, listo No Demon baby No thank you He cogido todo, ¿verdad? Bien La llave Podría entrar ahí Pero pierdo el corazón de alma Y no quiero perder el corazón de alma Realmente Menos 3 de tier delay Da Vinky Bastante guay Los calzones estos Me los como ¡Oh! Menos 1 de tier delay Qué rico Grande los botones de este juego, ¿no? Esto lo vamos a coger al final Aquí quiero corazones de almas Quiero esto también Para conseguir las habitaciones secretas En todos los pisos Y una llavecita va a estar bien ¿No hay re-roll? No hay re-roll aquí Pues nada, vaya mierda, tío Vaya castaña, tío Cuando te comes un objeto Si te aumenta el daño O te aumenta el tier delay O sea, te lo reduce, mejor dicho Te lo mejora Vamos a decir mejora Porque siempre me confundo y digo Te lo aumenta Y te lo aumentas malo Es worth it, ¿vale? Tanto tier delay como daño Es worth it el objeto Haberte lo comido, quiero decir A ver, a mí me parece worth it Buenas, aéreo Bueno, pero ya se van dando un poquito La faltita de daño Un objeto más de daño No me vendría mal Un Growth Hormone Un Sintol Algo de eso, ¿eh? Eso me vendría Bastante Bastante fetén ¿Qué le haces esta? La 8 Vale, una más Bien Bien Uf, a veces me quedo calladito, gente Porque estoy ahí full concentrado ¿Sabes? Full pensativo Las referencias Box of friends Pues no lo comemos, ¿no? Pum, pim, pum, pim, pum, pim Y... Poco más Buenas, a ver si hay un cuarto Por aquí No Puede que esté en el cuarto de aquí Puede que esté aquí, ¿eh? La habitación secreta puede que esté ahí Mierda Uf, al otro no le vi saltar ¿Ves? Otra de las razones por las que es importante Poder hacer zoom En este mod de juego Porque no veo Quienes saltan Y quienes no Me puedo morir perfectamente aquí, ¿eh? Chicos Vale, ya está Me puedo morir si me explota uno de estos Cuidado Concentración Concentración, por favor Que fuerte es este tío, ¿no? Normalmente este boss es bastante débil Vale, bien Madre del señor Bendito Me da un corazón de alma, tío No necesito, ¿eh? Joder No te creas Otro más de este Menos mal que los huesos estos me están ayudando bastante, ¿eh? A poder hacer daño Bien Muertos Uno menos Coño Vale Yuhu Tengo un Sacred Heart Un Godhead Algo así Ay ¿Dios guinas? Espera, no puede matar al ángel Pero bueno Pam, 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 pam Pues Tenemos ocho monedas Me voy ya Supongo Ah, pues mira, estaba aquí Maravilloso Maravilloso Que no esté en el cuarto de los pinchos ¿Llave o algo? Bueno Tampoco están mal Las monedicas así de gratis Gracias A ver, tercer piso Y vamos pochetes, ¿eh? Si no consigo una mejora de daño aquí Lo vamos a tener crudo El halo Gracias Acid baby Con phd Acid baby puede ser la hostia, ¿eh? Me va a llevar phd y el halo Bueno, espérate ¿Me da el dinero para ambas cosas? Creo que sí, ¿no? No tengo ni idea Uff Uff Moquetes Uff Moquetes Y moquetes con huesitos Creo que puede ser la hostia, ¿eh? Eh... No thank you Ese me lo voy a comer, ¿vale? ¿Me puedo comer ambos? Hostia, va a ser una putada realmente Porque... Solo me voy a poder comer uno Ah, no Acid baby voy a cogerlo Acid baby con phd Pero quiero halo y quiero phd ¿Me puedo llevar ambas cosas? ¿De alguna forma? Es que creo que no, ¿eh? Bueno, no lo sé No lo tengo para nada claro Mierda Se me empiezan a acumular Y no tengo damajes Vale, se ha ido la máscara Gracias Ay, Dios Me he encerrado ahí, ¿eh? Ah, cabrón No veo nada Con tanta cosa en el suelo ¿Ya? Queda este Queda este Ay, fuck this shit, man Vale Me ha dado uno de daño Vale, perfecto Uno de daño me gusta, ¿eh? Y me va a llevar... ¿Me llevo phd o me llevo el halo? ¿Qué me llevo primero, tío? Bueno, esto lo tuve que haber cogido antes Voy a llevar phd Como si es wrong No me vale para nada, coño Algo va mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se ha muerto... Se ha morido, ¿sabes? Se ha muerto instantáneo Mira, me dio para todo, tío ¡Qué maravilla! Let's fucking go Me ha dado para todo, ¿sabes? Tío, sí, 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 sí Bien Vamos muy bien Vamos muy, muy bien, tío Primero este Bien También el aumento de daño que hemos conseguido Me está carrileando, tío Y los moquetes me van a carrilear contra grid Que, vamos, vas a flipar, ¿eh? Con la segunda fase igual no Porque el tío salta y se los quita Pero en la primera fase seguramente sí Vale, aquí no me interesa absolutamente nada Pero nada, ¿eh? Ni Dead Bird Ni Book of Sins Nada, no me interesa nada Eh, aquí Bombas o algo Vámonos Uh, bombita ahí Mira, Tears Up Something's wrong Bad gas La mierda todo, ¿no? Una bombita ahí, macho Para romper esa roca Vale, ahora Yo creo que ya con lo que tengo O sea, con lo que tengo Puedo hacerme a gridir ¿Vale? Me hace falta un poquito más de daño Y vida Ya está Uno Mira que malo es ahí Vale, he perdido dos corazones y medio Uh, Blancard Mala suerte Mala suerte, coño Ah, que suelta en creep Joder Vale, pues esto ha sido un poquito yolo, ¿eh? Acabo de perder un montón de vida Vale Ya está El daño que nos hacía falta Lo tenemos Ah, que disparan en cruz Me cago en la puta Chicos Una lágrima Tears up Por ahí Una lágrima Una píldora No sé cuánta vida me queda, ¿eh? No mucha No me queda mucha Me muero Me tengo que gastar todo el dinero de esta run En curarme, ¿eh? En corazones Coño Vale Me lo tengo que gastar todo Curándome Por menos dos Porque me muero, ¿eh? Me muero Uh, el Wooden Nickel Igual me tuve que llevar a Wooden Nickel En lugar de absorberlo ¿Sabes? Creo que me lo tuve que Me tuve que llevar a Wooden Nickel En lugar de absorberlo Qué tonto acabo de ser Tuve que haber pasado de void, chicos Mierda Ese Wooden Nickel Me podría haber dado Eh, dado la run Acabo de cometer un error, ¿vale? Lo importante es que me he dado cuenta Me he dado cuenta Me he dado cuenta Tarde, pero me he dado cuenta Tarde porque la cagada está cometida ya, ¿no? Pero Es importante Es importante darse cuenta Del error, chicos Demasiadas lágrimas A Tears Up, ¿no? ¡Loco! Había un hueco ahí Que no pude ver Me estoy estresando mucho, ¿eh? Joder No me interesa nada tampoco, tío Estoy un poquito estresado Venga ya, tío El puto topiler, ¿no? Bueno Es lo que hay Buah, qué desastre Qué desastre de piso Este piso ha sido un absurdo desastre Mira, tenía corazones de sobra todavía Vale, hormonas No está mal, la verdad The Body Me lo va a tener que llevar 100% vamos Night Light No me interesa Night Light, ¿verdad? Cuidado Power Pio ¿Cómo corre ese cabrón? Útero Es la peor fase del juego Incluso en Gridier Qué pasada, tío Incluso en este modo de juego Me sigue pareciendo la peor fase del juego Útero, tío Pero por los enemigos que hay, ¿sabes? Mira qué fácil Sheol Mira qué fácil ha sido Sheol, tío En comparación a... A ese sitio A Útero Drowsy Uh, Drowsy me viene genial Buah, me llevo Drowsy a... A Gridier, ¿eh? Me lo llevo Vamos que sí me lo llevo Coño, el veneno Bueno, vamos Bueno Drowsy se viene conmigo, ¿eh? Drowsy se viene conmigo El putísimo infierno Y aquí nos vamos a absorber esto ¿Qué me ha dado? Me ha dado rango Joder, vaya puta mierda Y aquí me llevo de body Vacuum Hmm, vacuum bombs habría estado bien llevársela Básicamente por tenerla Un poquito más de bomba, ¿sabes? Bueno, algo Morite, puto, morite Vale Vale Me falta llenar el corazón Listo Aquí, nada Bien Dios, pedazo de huesos Tenemos toda la vida Tenemos... No sé cómo Pero de repente tenemos toda la puta vida De repente tenemos toda la vida Me siento poderoso Feromonas Tears up Porque sí Bombs are key No me vale Acabo de cagar la cosa de health up Porque pierdo esto Pero bueno, no pasa nada Ahora me lleno la vida, ¿vale? Con los corazones No worry Mira, the lovers Perfecto Pam, pam Pam, par, par Pasa Mira Mira, esto me viene bien Porque además puedo destruir esto Y coger esa moneda Y todo Perfecto 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 Perfecto, bebé Ok, power pill Voy muy poderoso Voy muy poderoso, ¿no? No No Ah, me he estampado Hostia, tener toda la vida roja es malísimo Porque vamos a perder la corona Bueno, no Da igual La corona La pierdes al primer skill Así que da igual Chico Voy a poder matar a ese tío Ah, es verdad Que es inmortal hasta que rompa Al último bicho Todo rayado ¿Sabes? Te lo pillo No me ha hecho daño al entrar ahí No me ha hecho daño al entrar ahí Pues nada Sé que tengo yo dos bombas No lo sé Pero la voy a poner aquí Comida de perro No me vale para nada Ahí le doy Buenas heridas No me vale nada, ¿no? A ver Una cagada Voy a abrir esto Toda la vida Cabrón De verdad A este modo de juego Le hace falta un zoom out En serio, ¿eh? A este modo de juego Le hace falta un zoom out Dame mi drausi Tiene el huesito pegado Esto Y esto Easy, ¿verdad? Uh, volar 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 Un poquito tarde el volar Pero bueno Y aquí no me puedo llevar absolutamente nada No me interesa nada Puedo meter dinero A ver si encuentro algún descuento La pluma de ángeles Velocidad No sé cuánto Pim, pam Vale Ningún objeto en descuento Llave Corazón ¿Esto qué es? Las bombas son llaves Nada A casa, ¿no, chavales? Me llevo drausi Lo que no sé si esperar drausi Para la segunda fase Porque no sé si se lo aplique El cupón, ¿sabes? Dámelo No sé si drausi Se lo aplica La segunda fase También Pero bueno La peor fase Es esta Así que La otra es mucho más sencilla Mucho más sencilla A ver Aquí técnicamente Los moquetes deberían carrilearnos ¿No? Cuanto más moquetes tenga Este tío encima Más daño por segundo Va a recibir ¿No? Le empiezo a bajar rápido la vida Me cago en la mar Bueno, no importa He perdido ya la corona Es lo malo que tiene la corona, ¿eh? Un hit Y te la quitan Da igual que tengas corazón azul Da igual que el hit Sea un corazón azul O sea, da igual Te la quitan Qué poco chance me da Mira cómo le vas a la vida De rápido ¿Estás diciendo cómo le vas a la vida? Qué pasadas son los moquetes, tío Qué pasadas son los moquetes, ¿eh? Me parecen una pasada Ahora se los quita, ¿no? Ah, pues no Se los quita solo cuando salta Y está en drausi todavía Maravilloso No saltes, ¿eh? Por favor Da igual No saltes Que si salta pierde los moquetes El hijo de puta Cabrón ¿Ves? Odio Odio que ocurra eso, tío Que se quiten los moquetes saltando Ojalá no ocurriese eso Es asqueroso Dame, eso es mío Vale Hemos comprobado Que drausi Sí funciona En la segunda fase Se mantiene Tanto en la primera Como en la segunda Y eso es increíble Fíjate qué fáciles Son los bosses con drausi Esa píldora Está súper Súper OP Au Nada, tío Esta píldora Está giga OP, ¿eh? Esta píldora Me parece Súper OP En serio, ¿eh? No es broma Au Esa píldora Está demasiado OP Drausi Listo The Black Rune Apollyon Baby Ah, pues ya está Llenar la máquina Ahora ya no vale para nada, ¿no? Mira, otro drausi 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 Pues ya está Uno menos, chicos Pues ya está Mira, los asquerosos Están terminados Keeper Forgotten Y The Lost Bueno, Lilith Tampoco me gusta mucho Y Apollyon Bueno Nos queda Lázaro Azacel 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 es bastante asquerosito En este modo de juego, ¿eh? Porque el Brimstone corto Te obliga a pegarte mucho a A Ultra Gridier Y pegarte mucho a él A menos que tengas inmunidad A las bombas Lo puedes pasar mal, ¿eh? Samson está guay Porque en las oleas Si recibes daño Te crece el daño Blue Baby Un poco asquerosito Por el hecho de que no puedes tener vida roja Solo vida azul y negra Y bueno, Caín Que empieza con bastante daño Y tiene el Lucky Food Y el Clip En el Clip No puedes abrir puertas Si pudieras abrir puertas Otro que yo cantaría Pero bueno, chavales Otra round terminada Nos quedan cada vez menos cositas Nos vemos en este episodio Chaito Chaito